Oiga, mire, a propósito del tema que usted puso sobre la mesa antes de irnos al corte anterior, en el sentido de que debe haber o no debe haber, pues, filtros para regular la contratación de personal, yo creo que debe haber filtros, porque si no vamos a terminar cayendo en este claro ejemplo que le vamos a pasar ahorita. Este es un pleito, un pleitazo, porque se dieron hasta con todo dos diplomáticos. Se trata de Miguel, no, perdón, Leopoldo Michel Díaz, él es diplomático en Shanghái y se le va a la yugular a Miguel Ángel Isidro, él es cónsul general de México precisamente en Shanghái. No le voy a platicar, usted juzgue, que es lo que pasa cuando no hay filtros para contratar a personas como esta. Consul de México en Shanghái, lleno de ira, insulta a diestra y siniestra a personal. No, no, sí le duele, claro que le duele, claro que le duele. Cualquier cosa que quiera ver de aquí, trátelo con el consul general, punto. A ver, sigue siendo su jefe, no se haga p... El jefe es el consul general. Tu jefe soy yo también, él es el jefe máximo, pero yo también soy tu jefe. Yo sigo instrucciones del jefe máximo como usted lo dice. Porque estás bajo mí. Ministro. Sí. No, a ver, no te metas, él, vete a la chica, no te metas si no quieres que te haga otra cosa. No te metas. Déjalo, y déjalo. Y no me importa que me graben o no me graben. Sí. ¿Algo más? No me hables así. Buenos días, ¿qué está pasando aquí? ¿Tú por qué haces? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Vino a gritarme y a insultarme, embajador. Hazme el favor de este. A ver, a mí no me hablas así tú. ¿Bueno? No, no me hablas así porque esta no es tu oficina. Esta es la oficina del gobierno de México. Y yo soy tan funcionario del gobierno de México como tú. ¿Y quién es el titular? Tú. Ah, sí. Ah, sí, está bien. ¿Queda aclarado? Aclarado. Magnífico. Pero por ser titular, no. Me puedes decir, ay, vete de aquí. No. Bueno, no le hables de esa manera al personal. A ver. No tienes ningún derecho. No tienes ningún derecho a insultar. A mí no me hables de derechos. ¿Eh? No me hables de derechos cuando tú no me has respetado. No te metes. No te metes. No te metes. Sí. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eres un p***! Sí. Rémora. ¡La peor cuaco de aquí! ¡Eh! ¡No me hables de...! ¡No me hables de...! ¡No me hables de...! ¡No me hables de...! ¡Ay, no! ¡Eh! ¡No me hables de...! Acusado, además, de vender alcohol en... ¡Ah, ok! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Como eres del PTG y eres con la administración, no sabías que tu subordinada vendía alcohol. Hazme el favor de irte de aquí, por favor. No, me voy de aquí, soy el consul adscrito. Bueno, vete para acá, Martín. Vete para acá, Martín. Ándale, vete. No, lo voy a aprender a la oficina. Perrito faldero. Servicio, señor, no hay embajador más p*** que tú. Y no me grabes, p***. Ya ve por qué debe haber filtros para contratar personal. Fíjese que, sí, 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 totalmente. Este hombre le dio una entrevista a una periodista que se llama Dolly Esteves. Y entonces la periodista. ¿El agresor o el agredito? El agresor. El agresor. Entonces la periodista le pregunta, oiga, ¿usted no se disculpa de todo lo que dijo? Y él dice que no. Que porque son palabras muy mexicanas y que hay actitudes o hay actividades que no se pueden calificar de otra manera que con esas palabras. Y él culpa a la Secretaría de Relaciones Exteriores aquí en México de difundir este video. señala que él tenía alrededor del mes de diciembre, unos ocho meses solicitando que le cambiaran, que le promovieran porque ya tiene el 25 años en el servicio. No sé si exactamente ahí en Shanghái o en otras partes, pero que él ya solicitaba que le hicieran una promoción. Entonces como que ya estaba cansado de estar allá y explotó. No, pues cansados deben de estar sus compañeros, ¿no? Sí, 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 digo, la verdad es que pareciera que no es la primera vez que esto sucede, ¿no? Pues imagínese, ¿a usted dónde lo mandaba? O sea, hay un pueblito en Michoacán que se llama La Chingada, como por allá pudiera ser, ¿no? Que se fuera allá a representar algo en el gobierno de México a ese pueblito. Definitivamente, sí, sí, sí. Y dicho sea, con todo respeto. Con todo respeto, hay un pueblito que así se llama y pues bueno, allá se puede ir.